En relación a la información que se dio a conocer en el pleno de la Cámara de Diputados, donde rechazó incluir en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información la iniciativa Ciudadana Ley de 3 de 3, que busca que los funcionarios hagan públicas sus declaraciones, el gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera, expresó que acatará la disposición del legislativo. Bueno, son temas que se tienen que discutir y en su momento nosotros tenemos que, pues, ahora sí que acatar cualquier disposición del legislativo. Como ustedes saben, en el caso de Durango, pues he presentado ya la iniciativa de ley para la ley de transparencia y estamos listos para, siempre estaré a favor de que se manejen todas las cuestiones públicas con total transparencia y que los que tenemos una responsabilidad lo hagamos de igual manera. De tal manera que, bueno, es un periodo de discusión y esperamos la decisión de los diputados y en su momento, pues, atacar cualquier disposición. Esta fue la información que deba conocer el gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera, en relación a este rechazo de la iniciativa Ley 3 de 3. Se informa para HP Martín, Saúl Cineceros.